Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título La carta a los hebreos y a nosotros Leamos Hebreos el capítulo 10 y el versículo 36 Dice así este versículo Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios Obtengáis la promesa Esta carta a los hebreos como hemos estudiado en nuestro material Que día a día estudiamos juntamente con la palabra del Señor Se nos ha mencionado que en realidad esta carta a los hebreos es una carta Porque tiene algunas características que las cartas o las epístolas tenían Sin embargo otros más estudiosos dicen que en realidad Por las partes que le hace falta para que sea una carta como tal Entonces más bien fue un sermón Un sermón de exhortación Y que este sermón de exhortación fue para animar al pueblo hebreo que había creído en Cristo Jesús Ahora la parte bíblica que aparece acá en Hebreos No solamente se aplica a ellos o se aplicó en el pasado a ese grupo de personas También esos principios de exhortación Esas palabras de ánimo Esos mensajes de esperanza Y esas definiciones teológicas que ahí están Son para nosotros hoy día Son para nosotros ¿Por qué razones? Bueno mencionemos algunas Porque el Salvador para los hebreos sigue siendo el Salvador para nosotros Segundo, el Evangelio que fue anunciado para ellos Sigue siendo anunciado para nosotros También, en tercer lugar se dice allí Habla en más de una ocasión de la palabra oír Oír y hablar ¿Qué nos corresponde? Oír a Dios Oír su palabra Oír su mensaje Y hablar ¿Qué hablar? Las promesas del Señor a otras personas Los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida a otras personas La sana doctrina hay que hablarla a otras personas Así que la carta o la parte bíblica de Hebreos O ese sermón de exhortación Debe ser para nosotros un motivo suficiente para tomar la Sagrada Escritura Abrir y buscar allí en Hebreos Y realmente aprender de Hebreos Y ver que allí hay temas que nos van a animar en nuestra fe Si por alguna razón nuestra fe ha estado un poco débil O de pronto por la misma situación que estamos viviendo De quedarnos en casa o en fin Ya está nuestra fe mermando Póngale mucha atención a lo que está en Hebreos Y su fe se va a rebustecer Su fe se va a fortalecer Realmente va a haber una extraña a lo mejor manera de reavivar esa vida cristiana Pero vale la pena Y digo extraña porque alguien dirá ¿Cómo en Hebreos yo voy a encontrar ánimo para mí? Vaya la parte de Hebreos Y en este trimestre estudia abundantemente Profundamente Busque más comentarios Póngase de rodillas Pida al Espíritu Santo que le ilumine Al estudiar esta parte Y se va a dar cuenta Que las doctrinas cardinales Puntos teológicos cardinales Están en Hebreos Por supuesto complementario A esos puntos están también Los otros libros de la Biblia Pero recuerden Hemos dicho que la Biblia es una unidad Antiguo y Nuevo Testamento Así que disfrutaremos mucho Realmente de esta parte de Hebreos Que fue para ellos Pero también es para nosotros A estudiar con oración A estudiar con humildad Con una actitud de alumno Y que el Señor pueda dirigir Nuestra fe Y nuestra vida Y podamos ser instrumentos Para otras personas Para decirles Hay poder En Cristo Jesús Que Dios te bendiga Soy Eber Olero Recuerda Hoy es el día De tu salvación Lo que te bendiga Hoy es el día Hoy es el día Hoy es el día